O, por ejemplo, también haces extensiones para Genome, ¿no? Sí, extensiones, sí. Extensiones para Genome sí que... Lo que pasa es que las extensiones para Genome tienen un problema importante, que es la retrocompatibilidad. Y es que la versión 42 no va con la 41, la 41 no va con la 40... ¿Y esto es culpa de Genome o de desarrollador? Porque este debate lo he tenido hace días y no hemos peleado en Twitter con gente de plasma. La gente de plasma siempre nos ataca por lo mismo. Porque yo he estado ya un poco tontito con Genome, declarándome mi amor abierto a Genome, que siempre he sido de Genome desde la invención de Ubuntu. Y bueno, yo también he estado muchos años en plasma y tengo miles de tutoriales para plasma. Pero un poco de humor mío andaluz, le tiro una mejilla a plasma. Y a ellos siempre me corresponde lo mismo. Es que rompen las extensiones. Y digo yo, las extensiones romperán porque las desarrolladoras son unos vagos y no las actualizan. Entonces, ¿quién es la culpa? ¿De Genome por no tener retrocompatibilidad o de los desarrolladores de las extensiones? Pues, de las...